Gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy día vamos a ver, bueno, a reaccionar TikToks que me hacen ustedes, la gente que me sigue. A ver en qué me etiquetan en TikTok, que no sé a quién se le pasa por la cabeza ver una piedra de un video en TikTok y etiquetar a Wara. Vamos a ver qué nos encontramos. Como siempre, recordarles con la gente acá del chat, esto de aquí siempre es grabado en stream, se agradecerá un montonazo que se pasen por acá. A ver qué cosas randos nos encontramos en Tikitaka. Vamos a ver lo que la gente me etiqueta en sus videos en TikTok, señores. A ver contenido de calidad. De calidad, ahí sí pasa, ¿eh? Entras a Kondoai, looteas, agarras tus mejores armas y de la nada mueres por la espalda por algún rando llamado Tadoki Ari. Esto aquí lo vi el día y lo reaccioné. Elige uno de mis videos de hace 3 o 4 años de YouTube. Y bueno, es un edit tipo cambio, ¿no? De mi evolución. Solo que eligió el peor frame de mi puta vida, no sé por qué. Pero esa parte me gustó muchísimo, pero creo que el frame final debería ser otro yo. Ojito. Oh. Oh. La música que va a escribir remits. Gracias, papá. Está cool. ¿Cómo que va a estar culero? No, 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 no. Nada, esto es un edit. No olviden dejar una reacción y un comentario ayuda mucho. Hola, gente, soy Ware y sí soy hey. Bro. Ah, del video del Juan en mando. Ayuda mucho. Hola, gente, soy Ware y sí soy hey. También recibo un montón de etiquetas en TikTok, pero no de cosas de condomail o cosas mías. Recibo un montón de etiquetas en TikTok cuando hay gente de TikTok que se parece a mí. Un ejemplo, bueno, ustedes van a calificar. No puedes cambiar tanto en vacaciones. A ver, se parece. No creo que se parezca a mí, la verdad. Eh, ¿cómo? No. Hecho de la misma leche. ¿Qué haces ahí, mi doggy? Mira. Wara, ¿qué haces ahí? Es del mismo pela verga. Del mismo. Esto de aquí sí me etiquetaron un montón. Este man haciendo ejercicio es como si fuese un Wara mamado. Este se parece más a mí. Porque el pelo está un poco más en la caca como el mío, así, sin forma. Como que a lo que salga. Cuando hacen la técnica de tembleco el fallo. Y la emotiva insana, amigo. Pero si eres tú, Wara, Kod. Mira. Ay, que no. La cámara, muy, muy, muy alto con la cámara. Si, Wara, Kod. Más edits míos. Yo, el actual con yo del pasado somos y no he cambiado ni puta. No he cambiado nada, loco. Con yo actual yo del pasado. Desde niño usando, desde mi recuerdo usando lentes. Wow. En este video podemos ver cómo hay agua debajo del agua. ¿Y quién me etiquetó en este video? ¿Qué hace, José? A ver, a ver, que mira. Aquí tengo tres etiquetas en un video, mira, eh. Estoy harto de que ahora todos le quieren sacar. Baile y tren. O sea, no tiene sentido una canción. Otra vez el Joel. Voy a seguirlo, voy a seguirlo. Y como lejo mensaje. A ver, amigo. Tengo un montonazo de etiquetas en tus videos diciéndome que me parezco a ti. Un montón. Oh, evolución. Es el mismo cuarto, pero con un poquito más de presupuesto. Solo que vamos a arreglar un poquito así. Por así decirlo. La típica musiquita con fotos. Mostrando evolución, evolución, eh. Calvo, con pelo mediano, facha, no facha. Y ahora, como estoy actualmente, modo vagabundo. Chumba, chumba, hijo a la gran puta. ¿Y por qué me etiquetaba, eh? Jugadores más icónicos de COD Mobile si tuvieran una película. El Rey Eterno. Netflix. Obviamente, Papi Fair. The Lake King. El Trono. Una bala. Una kill. Prime Video. Buenaza. El maguito. Y justo que regresó, esta persona vive del futuro, eh. Un largo camino. Vean eso. Agarró el peor frame de mi vida, amigo. Tengo mejores frames y agarró ese de allí. HBO Max. Un largo camino. Largo mi ve... Y por último... Ok, él es main, el dios sniper. Solo que no lo como así, tipo... Tiene una mascarilla en la cara, amigo. ¿Qué puedo decir? Maldito alcohol. Dulce tormento. Tú te vas pa' afuera. Yo wey pa' adentro. Ay, con tus amigas. Le dolió, creo. Guaras son iguales. A ver, ¿qué sé? Canciones que suenan muy bien juntas, pero que no sabes el por qué. A un huevón en TikTok que tiene el pelo largo, en la verga, un poquito ondulado. Y un huevón con lentes y dicen que soy yo. Saldrías con este ecuatoriano. Alguien haga eso, pero con mi cara, por favor. Esa es la de Free Fire, ¿no? La Mitch. Pero suena al revés el audio. What is Fortnite Call of Duty? Me quedo con el what up, ¿a qué esa man? No sé quién es ella. Máchica, 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 máchica. Se veía que era con M, máchica. La colaboración que pedí. Versus. La colaboración que me dieron. Esta joyita de video, ¿eh? Joyita de video. Último video. Z, 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 Guara. Normal, sí soy yo. Ah, Guara Borracho. Increíble. Prefieren al what alcohólico. Prefieren al what alcohólico. No me la puedo creer. ¿Por qué la repetía? ¿Por qué no merece? No sé, no sé quién es él. Yo pido shots. Muerto, 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 muerto. No es en H, en H. En H, en H. En H, en H. En H, en H. Me lo digo, me. En H. Creo que me ha metido alcohol y perico. No sé, no sé qué me pasaba en ese día para decir muerto en H. ¡Toma el Epibodale!